Bienvenidos de vuelta a Dusty Trip, el viaje polvoso, aquel viaje en el que nos vamos a un desierto infinito en búsqueda. No sé de qué, la verdad. No sé qué estamos buscando. El día de hoy es sábado y como todos los sábados hay actualización. Me disculpo de antemano por mi voz, la verdad que sigo un poco enfermo, pero aún así aquí estamos, aquí estamos con la actualización. Voy a leerles la actualización directamente desde el Discord. Nuevos vehículos. Camioneta camper, perfecta para viajes aventureros y paradas cozy en el camino. Esa es para jugadores free to play con una quest. Nightshade, un auto de carreras, nuevos edificios, un oil rig, al parecer es para recolectar más recursos, supongo que aceite, y una torre de agua. Hay una landmark en el kilómetro 30.000. ¡Oh, nueva herramienta! Car flipper tool, una herramienta para dar vuelta al auto. ¡Un car spin! Quiero, quiero. 150 chapitas me parece más lógico. Vamos a hacer un giro. ¡Rojo! ¡Nice! Me gusta. Nightshade, dale, 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 dale. No, no. Venom, bueno. Azul. Ok, supongo que esto es diario. Esta es la famosa camioneta nueva. Gigantesca. Esta es la nueva quest. Oye, ¿estás interesado en una vieja RV? Dame 25 cómics y te daré las llaves de esta RV. Estos son los cómics. Se recolectan por el mundo. Y se guardan en la mochila. A ver, veamos esto. Estos son los nuevos colores que tenemos. Rojo Furioso, Venom y Azul. ¡Uh, me gusta! Muy bien, vamos al mundo ahora, ¿no? A probar lo que hay. ¡Ey, no está roja! No, 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 no. No entiendo la pinta de roja. ¿Y tú qué haces aquí? ¡Fuera, fuera! Bien, ahí está lista la camioneta. Aquí está la hamburguesa. Y para ustedes, mi querido público, una banana. Porque en el capítulo anterior comieron mucha chatarra. Muy bien, el objetivo de hoy, como todos los sábados, es chequear las nuevas actualizaciones. Vamos a ver qué hay por ahí, vamos a ver las nuevas estructuras. Y vamos a ver si podemos llegar al kilómetro 30.000. No creo que haya problemas, tengo dos resu. Un depósito. Bien. El día de hoy me traje herramientas para la tarea. No tantas armas, pero sí una melee buena. Asegúrense, guardas una katana siempre. Súper útiles. ¿Qué hay aquí? ¿Aló? ¿Hay gente? A ver... ¡Meh! Nada bueno. Oh, no, una tormenta de rayos. Me quiero refugiar aquí, en lo de Dan. ¡Ah! Esto no es lo de Dan. ¿Vamos? Bueno. Le dio, le dio a mi camioneta. Pero obvio que le iba a dar a mi camioneta. ¡Wow! A ver, denme la katana. Ven, ven, ven. Dios. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Son demasiado. Me están haciendo mucho daño. ¡Uh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Fuah! Ah, le sacudió todo adentro. ¿Están bien? Es culpa de los developers, no es mi culpa. ¿Qué es esto? ¡Ah, un cómic! ¡Nice! Esto me lo tengo que llevar. ¿Y nada más? ¡Wow! ¿Qué... Es... ¡Eso! Esto es un error, ¿no? Vamos a poder agregar esto a las camionetas. ¡Qué bien! Bien, estacionemos por aquí. ¡Utra katana! ¡Oh, oh, oh! Bien, guardemos la katana aquí y guardemos la otra. ¡Ay, Dios! ¡Qué molesto! Estos mutantes se murieron acá. Esto es para dar vuelta. Esta es la herramienta para dar vuelta a la camioneta. Ya se los digo, ¿eh? Me los voy a llevar y si se da vuelta lo probamos. Voy a cortar un poquito los pies. ¡Uy! No lo corto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no corta? ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Puedo volar en esto? Sí, puedo. ¡Ah, ahí está! Genial. ¿Qué tipo pro, no? Tengo que vender esa katana ya. ¿Esto corta? A ver. Esta sí corta, esta sí corta. Dos cómics más. O sea que ya completé la mochila de cómics. Lo único que tendría que hacer ahora es, tal vez, conseguir una mochila más grande. O sea, llegué al kilómetro tres y ya completé los cómics de esta run. Y ahí podrían volver ustedes. Depósito doble. Bien. ¡Uh, diesel! Me lo llevo. Y me llevo esto. ¡Oh! Casi me bugueo. Abajo del mapa. Unida. Un B8. Voy a chocar. Y esa katana me va a perforar el cerebro. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! Cuántas cosas. A ver. ¡Ah! La luz. La luz para buguear la oscuridad. Bien. Ahí. Bien. Funciona. Ya lo van a ver. Ya lo van a ver. Es un robitruco increíble. He cometido un terrible, terrible error. Toqué esta cosa y ahora estoy radioactivo. Apenas pueda voy a hacer el uf y vuelvo sin radiación. Bien. Les voy a mostrar el robitruco. ¿Ven el cactus aquel? Ahora no lo van a ver. No ven nada, ¿no? Porque con esto de la luz aquí atrás, básicamente tengo Night Vision. ¡Uh! ¡No, no, 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 no. Un auto. Con bandidos. No, 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 no. Adelante del puente. ¡Wow! Bueno, me llevo el combustible. Y probablemente cambiemos a diesel. Pero después del puente. Mi peor enemigo. Bien. Pasamos el puente. O sea que oficialmente me voy a pasar a diesel. Bien. Suficiente aceite. Guardemos este por si las dudas. Kilómetro 5. Déjenme en los comentarios. ¿Cuál fue el kilómetro más temprano en el que tuvieron un V8? Niños, ¿quieren que llevemos al vacapundo? No quieren, ¿no? Ok. No se preocupen. Me voy a dejar morir de hambre. A ver si se me va lo radioactivo. Y de paso que se buquee el hambre. Veamos. Bien. No hay radiación. Hambre buqueada. ¡Perfecto! ¡Uh! Me encanta cómo se ve la camioneta. ¡Eta! ¡Miren esto! Está española. Muy bien, niños. Es hora de ir a hacer pipí. ¿Pueden salir? Yo tengo mucho que discutir con estos señores. Eso es el campamento de bandido. Digo, digo. La charla fue muy buena. Ok. Campamento túnel. Bien. Ahí armé un plan. Cargo diesel. Relleno el agua. Me llevo más agua. Me llevo un poco de aceite. Un motor de gas, por si las dudas. Nunca fui hasta el kilómetro 30. Y hay que ver qué tan lejos es. ¿Qué es eso? ¡Uy! Es difícil de nuevo. Ok. A ver de qué se trata esto. Parece una torre de agua. Pff. Definitivamente. Tiene 180 litros de agua. Pero agua tengo de más. Así que... Hoy no es el caso. Muy bien. Torre de radio a la distancia. Vamos a ver si encontramos algo esta vez. No me voy a llevar el arma cuerda. Porque estoy juntando los cómics. Ok. Mejor loot. Bastante mejor loot. Miren esto. Un C4. Un mejor motor. Ok. Ok. Me llevo esto no para el pueblo fantasma. Sino para después. Para tener algo con que defenderme. ¡Uh! Una cosa petrolífera. Si no tenía el robitruco. No la veía. Habrá que hacerla funcionar. No tiene nada. ¡Oh, oh! Camioneta. ¡Qué peligro la camioneta! Vamos al auto. Me dio miedo. Bueno. Aquí tenemos una oportunidad. Para probar esta cosa. Ahí está. No se puso de otra forma que no sea así. Click. 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 Bien. Eh. Bueno. Vamos a hacerlo como lo hacen los pros. Sacamos esto. Sacamos esto. Es un problema que se me buggeara la puerta. Para dar la vuelta. Es más difícil. Pero tampoco es imposible. Ja, ja, ja. No le veo mucho uso. Lo voy a dejar aquí. Alguien le va a venir bien. Bien. Estamos cerca del pueblo fantasma. Los voy a dejar en las afueras del pueblo fantasma. Voy a entrar a... Que me destruyan la vida. Y revivo. Voy a entrar aquí. ¡Wow! Vamos a revivir. Bien. No hay enemigos. Vamos a ver qué loot hay en el pueblo fantasma. Esta es la parte que más me gusta de todos los videos. Vamos a frenar aquí. Uy. Se me desbuggeó el hambre, gente. Eh. Cuidadito. Cuidadito con eso. Vuelvo a tener hambre. Moneditas. ¡Ey! Una katana. Nice. Otra metralleta. Cuidado. Vamos a llenar un poquito más el tanque. Llegamos hasta el kilómetro 30. ¡Uh! Veo cosas en la distancia. Cambió el camino. ¿Más desierto? No. No, gracias. Vamos aquí. El rancho de los grandes... De las grandes planices. ¡Oh! A ver. No se puede abrir. Ok. No hay tapitas en el piso. Eso está tapado. Ah. Nada. Ok. Interesante. En teoría aquí hay más desierto. Sí. No mienten. Hay más desierto. Ahora tenemos que guardar los cómics. Les doy un besito a cada uno. Y me voy al lobby. Bueno. Ya en el lobby. Vamos a chequear cómo podemos dar esto. ¿Hola? Bien. Me sacaron 4 cómics. Me faltan 21 más. Perfecto. O sea que solo queda farmear. Y llegó la hora del minijuego del día de hoy. En este canal tenemos una costumbre en la cual yo les hago una pregunta. Ustedes me dejan la respuesta en la caja de comentarios. Y esa respuesta va a obtener un corazón rojo. Rojo como los cómics. ¡Uh! La pregunta del día de hoy es... ¿Ustedes leen cómics? Háganmelo saber en los comentarios. Activen la campanita. Dejen su like. Nos vemos la próxima. ¡Bye! ¡Suscríbete!